¿Qué es la fiesta de San José? Ciertamente que cuando hablamos del séptimo día, que es el día del reposo, en que Dios va a descansar, nos está diciendo, queridos amigos, que ahora la responsabilidad en la construcción del mundo somos nosotros. Y esta es la imagen que se le da a San José, San José obrero hoy, primero de mayo, en que nosotros recordamos a este gran santo que fue capaz de dar el nombre, primero la identidad, a Jesús, es decir, al Mesías. ¿Cuál es la importancia de San José dentro de la Biblia? Lastimosamente, muchas veces nosotros no conocemos, ¿verdad? Y como algunas veces también nuestros hermanos separados nos quieren hacer entender, ¿verdad? Porque ellos van en contra siempre de los santos o todo lo que significa el modelo y el ejemplo de alguien que ha trabajado, pero que aquí dentro de la Biblia es muy interesante, por el espíritu que él tiene del trabajo, del espíritu de donación. Pero más aún, detrás de todo esto, queridos amigos, está el hecho de dar la identidad a Jesús como Mesías. José de la tribu de David, entonces de la tribu de David es de donde tenía que venir el Mesías. Y por lo tanto el Mesías que viene de la tribu de David es el que le da la identidad a Jesús. Y dentro de esta identidad tan importante está la cuestión del trabajo. Es decir, que ahora el Señor pone todo en nuestras manos, hoy a nosotros, al hacer la reinterpretación de la palabra de Dios, al reinterpretar la Biblia, nosotros entendemos que esta es una responsabilidad. La construcción del mundo, la construcción de nuestra familia, la construcción de la sociedad está hoy en nuestras manos. Por eso el libro del Génesis, al final de la narración de la creación, dice que Dios pone todo, todo, todo en manos del hombre. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y luego ya al final dice, y vio Dios lo que había hecho y era todo muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, fue el sexto día. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Para el séptimo día había concluido Dios toda su tarea y descansó el séptimo día. Cuando está diciendo que Dios descansó el séptimo día, queridos amigos, quiere decir que Dios pone ahora en nuestras manos la labor, la tarea de construir el mundo, de continuar con la creación suya. Y esa es la imagen que nosotros hoy tomamos y procuramos imitar, mirando a San José como nuestro santo, como nuestro patrón. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.